No, pues wow, Telemundo está en el ojo del huracán. Por una confesión que nos ha dejado con la boca abierta, una de las participantes de la Casa de los Famosos afirma que está sedando, literalmente sedando a Alicia Machado y a Pablo Montero con gotas para dormir. Lo peor es que Gaby Spanek lo sabía y lo apoyaba y muchos otros más. ¡Oh, my gosh! ¡Hola, hola, 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 hola! Familia, soy Carol, dándole la bienvenida al canal donde le ponemos opinión a la otra vez del espectáculo. Muy pronto tendremos demanda. Quizás, ¿ok? Quizás. ¿Quiénes serían los demandados? Definitivamente la cadena Telemundo por no cuidar a sus participantes, diría yo. ¿O por complicidad de un crimen? Y segundo, la que está pepeando a estas celebridades, o sea, los está drogando. Esto está feo, familia. Feo. Cuando yo lo escuché, cuando ustedes mismos me avisaron y me dijeron, ¿Estás viendo la Casa de los Famosos? Eso y eso están pasando. Yo no lo podía creer. Rápido dije yo, oírenme, eso es un crimen aquí. Eso es un crimen. Estarle poniendo cosas a la comida o a las bebidas de cualquier persona. Aquí en Estados Unidos es un crimen. Y me puse en alerta. Dije, no, no puedo creer que Telemundo esté permitiendo esto, sabiendo yo que ellos lo saben. Por lo que me contaron, me dijeron, ellos están al tanto. Y más adelante van a escuchar ustedes, si en realidad ellos están al tanto de lo que está pasando con Alicia Machado, con Pablo Montero. La actriz Verónica Montes, que está participando junto al reality en la Casa de los Famosos, confesó que ella es la que está drogando con gotas de dormir a Pablo Montero y Alicia Machado. Lo peor del asunto es que hay otros participantes que lo saben, como Gaby Hispanic, pues que ya fue eliminada. Se llevó al secreto con ella, a voces, pero se unió secreto. El cual ella misma aplaudía y decía, que bien, está bien. En este video se escucha una plática entre Verónica y Gaby, donde en mi opinión parece que no es la primera vez que drogan a Pablo y Alicia. Escuchemos la confesión. Ahí la escucharon muy claramente. Le di las gotas a ella y a Pablo, refiriéndose a Alicia. No, pues wow. No, pues wow. Qué cosa tan horrible. Sea lo que sea. Y si ustedes se dieron cuenta, familia Lett, eso no le causó nada de sorpresa ni admiración a Gaby. Sino que fue algo que pareciera normalito para ella, como que ya lo había hablado con Verónica o que ya le había hecho antes. Qué lamentable que se está apoyando un acto así, un acto que lo consideran crimen. Pero Gaby no fue la única familia. También está Cristina de Austase, quien lo sabe, junto con Gisela, que tampoco se admiró sobre el asunto. Escuchen ustedes. Realmente no sé cuál es el chiste. No sé qué es lo que causa risa. Estar drogando a una persona, sabiéndolo, burlándote, no sé. Lo peor es que Telemundo tiene programas especiales de la Casa de los Famosos, como el Sin Censura, el Colador. O sea, ellos ya lo saben. Hay gente que nos está vigilando las 24 horas del día, 7 días de la semana, todos los días de la producción. Gente encargada que está manejando cómo va la situación. Se van enterando, viendo lo que está pasando día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras minuto. O sea que ya lo saben. Y ni siquiera han tocado el tema. Lo han ignorado. Las fanáticas de Alicia se comunicaron con la madre de Alicia, quien dijo que ella iba a intentar comunicarse con el manager de su hija y con la producción de Telemundo. Pero hasta ahí llegó eso. No se supo nada más. Ahora, Roberto Romano, que también, ya saben ustedes, fue eliminado. Además, pues el romance que tuvo con Kimberly Flores, que le puso los cuernos a Edwin Luna. Y a la final parece que se quedó como en romance con Alicia, que Alicia está con las ganas o esperanzada de que la esté esperando cuando salga de la casa. Ok, pues él, ese Roberto, le pusieron la queja a las fanáticas de Alicia. Y esto fue lo que dijo. Cuéntamelo, cuéntamelo. Oye, una preguntita aquí a todos los fans de Alicia. ¿Qué piensas de lo que está pasando de las gotitas famosas y todo eso con Alicia? ¿De lo de qué? De las gotitas que le están poniendo a escondidas en su comida, todo eso. Te voy a ser muy sincero. No sé si ya escuchaste que dije que estaba un poquito desconectado. La verdad, sí, me desconecté esta semana. Fue demasiado. O sea, fue demasiada... Fue una bomba de información cuando yo salí. No entendía nada, no entendía qué pasaba. Entonces, como que me desconecté un poquito. Pero de repente me veo, me meto y veo esos comentarios. No he visto, la verdad, no he visto el momento en que le pongan o ella se lo tome. Pero por lo que he escuchado, pues, está súper mal. O sea, creo que no puedes... O sea, incluso está más en contra de la ley para mí eso. O sea, creo que el estar jugando con la salud de un ser humano, pues... Es peligroso, malo. Es peligroso, es un tema que sí lo tienen que ver. Te repito, no sé qué está pasando, pero si es como ustedes, la gente dice que es, pues sí, está muy mal y no... Está muy mal. No lo apoyo en lo absoluto. Voy a ver si puedo mañana comentarlo ahí en el show. Por favor, porque sí está algo... Voy a comentarlo. La manera en que la tratan ahora, todo eso, está muy feo. A ver, mira, yo sé que cuando... Es un juego, sí, se sabe, es un juego, pero igual está... Es un juego. No, pero está feo. Es un juego y todos estamos ahí por algo. Exacto. Creo que todos los participantes somos de personalidad fuerte. Alicia tiene una personalidad fuerte. Claro. Pues ahorita, pues, el juego que estamos haciendo esto... Pero es lo que nos gusta porque es real. Como haciéndole un lado, cosa que tampoco comparto. Exacto. De hecho, cuando estaba Anaí, que éramos todavía 15 participantes, nadie le hacía caso a Anaí, como que la abrían mucho. Y, pues, a mí no me gusta ese tipo de bullying y en dos o tres ocasiones yo incluso le decía a Anaí como, vente, incluyete, únete a nosotros, que no se quede, no pasa nada. Porque sí, no está padre. No está padre. Sobre todo por la incomodidad. O sea, el estar viviendo con gente que ni siquiera conoces, pero ya conociste ahí. Entonces, tienes que poner buena cara. Y el que no te hablen y todo eso es súper incómodo. Y sí, es triste, la verdad, que hagan eso. No tenemos 15 años como para hacerle la ley del hielo a alguien. Pero bueno, no puedo hacer nada, ¿sabes? Creo que están en la televisión y tienen que dar un buen ejemplo. A mí, tienen que ser realistas, claro y todo, pero si esa es la realidad, como son en la vida real, qué horrible, qué feo. Mira, no creo, no creo nuevamente porque yo he sido, yo he estado del otro lado también. A mí me han, mucha gente me echa flores y que dice que es muy bien, pero hay otro tipo de gente, de personas que pues no piensan igual con lo que yo hice ahí adentro y piensan que soy el peor ser humano de esta, de esta, de la vida, del mundo. Y no es así, en realidad es que tienen que entender que allá adentro sí no estás actuando, pero de cierta manera estás siendo observado todo el tiempo. ¿Mande? 50 y 50 diríamos. Claro, es un 50 y 50. A ver, al saber que te están grabando y hay cosas que te molestan, pues siempre vas a sacar como tu mejor versión. Obviamente van a haber días que pierdas la cordura, pero normalmente siempre vas a querer mostrar tu mejor versión dentro del juego. Y eso no significa que seas una mala persona. Digo, tampoco sé quién le está poniendo gotas a Alicia, pero si esa persona... Ay, pero te soy honesta, yo creo que muchas personas han de pensar lo mismo. Odio a Verónica, la odio, la odio, la odio. Pobrecita, pobrecita, creo que he hecho las cosas, la verdad, muy mal. Creo que en realidad en su vida real y en todo, ella trata de actuar como que está en una telenovela, pero en realidad está enferma y necesita ayuda. No, la verdad, necesita ayuda psicológica, psiquiátrica, no sé. Bueno, no sé, no sabría decirte eso, pero pues sí, de lo poco que he visto es que ha hecho muy mal su juego. Yo, sinceramente, fuera de las mentiras y las traiciones y los chismes y todo eso que se hacía ahí adentro, yo jamás jugaría ni pondría en riesgo la salud de alguien más. La salud de alguien más. Y en ese sentido, no sé decirte si esas personas lo hacen allá afuera, ¿no? Quizás sí, quizás no, en realidad no lo sé. Pues, ¿qué te digo? Bueno, un placer. Ojalá que la gente siga insistiendo para que un alto y un stop. Pues, también que la gente vea que no tienen que ahí andar señalando, ni juzgando, ni crucificando a nadie, porque pues no somos perfectos y esto es un show. Todo es un show. Qué pena escuchar de decir de que eso es un show. Sí, es un viadurí, es un show. O sea que es mentira, están actuando. Las gotas es mentira, es actuación. Es solo para causar drama, para hacerlo más novelesco. ¿Quién está actuando? ¿Verónica está actuando? ¿Alicia está actuando? ¿O será que las dos nos están dando un gran show? Ya a este punto, creo que es más actuado por ambas. Solo escuchen la reacción de la producción en voz de Roberto, quien cumplió su palabra y sí fue a hablar con la producción de La Casa de los Famosos sobre el tema de las gotas. Amigos, ¿cómo están? Ya estoy aquí en el foro de La Casa de los Famosos, ya listos para el show. Quiero que sepan que ya pregunté sobre el tema de las gotas a producción. Ya están muy conscientes del tema y ellos van a dar una explicación en su momento adecuado. El día de hoy vamos a darle el tiempo y el espacio a la persona que vaya a ser eliminada. Así que, pues bueno, vamos a respetar ese espacio para la persona que vaya a salir el día de hoy y después vamos a hablar sobre este tema. Así que quiero que sepan que ya estamos muy pendientes de todo eso. Saludos y no se pierdan un ratito del show en 10 minutos. O sea que es más importante quién saldrá a eliminar. Es más importante eso que las pinche gotas. Y les digo de que ya sabemos pues que eliminado fue Cristian de la Campa. Pero no puedo creer cómo puede decir la producción, ya sabemos, después vamos a hablarlo. Pero es más importante lo de Cristian de la Campa. Y ahora me encanta la contestación del manager de Alicia. Porque sinceramente, qué mal deja parados a los fanáticos de la actriz. En un Instagram Stories escribió Arroba Alicia Machado, La Casa de los Famosos. Estimados seguidores de Alicia Machado. Agradezco mucho los innumerables mensajes recibidos. Ella está bien, nadie la está envenenando. ¿Escucharon bien? Nadie la está envenenando. Dice, continúa diciendo, La producción está al tanto de lo que ocurre dentro de la casa. Son vigilados las 24 horas por un equipo gigante que se encarga de cuidar su integridad. No es posible hacer declaraciones, intervenir, avisar, tener contacto o comunicación alguna con ningún talento que aún permanezca en el proyecto. Agradezco mucho la preocupación. Pero, ok, aquí viene el pero. Pero, como su manager, más agradecería la comprensión. Como agencia estamos actuando en estricto cumplimiento con el contrato. Y los términos establecidos. Ustedes, como audiencia, son los que decidirán cuánto tiempo más permanecerá en el reality show. Arroba Alicia Machado. Bueno, díganme ustedes, díganme ustedes, es más importante el tiempo que permanezca en el reality show para que gane. ¿Qué importa que le estén dando las pinches gotas? ¿Qué importa que le estén sedando, que le estén drogando, que le hagan lo que quieran en el programa mientras ella permanezca ahí? Porque, nos quedó claro, no la están envenenando, no la están drogando, no le está pasando absolutamente nada. Y de todos modos no le pueden ni avisar, ya que un equipo especializado gigantesco la está vigilando las 24 horas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! En especial para los fanáticos. que se andan ahogando, agustiados, pidiendo cadena de oración por todas las redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. Es increíble la avalancha de videos que hay de fanáticos angustiados por el bienestar de Alicia Machado. Pidiendo oración, pidiendo que alguien hable con la producción. Hasta fueron a hablar con la mamá, hablaron con Roberto, han hablado con otros eliminados del show, para ver qué dicen, qué no responden, cómo se pueden comunicar con alguien, para que alguien le avise a Alicia que la están envenenando. Para ahora, escuchar, de que es un invento, es un show, es actuación. No le están envenenando. ¡Payasos! Eso es lo único que tengo que decir. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que es correcto la manera como los mismos artistas juegan con las emociones de sus fanáticos, de los que hacen hasta portales, hacen toda clase de clubs que hacen para apoyar a su artista? Escuché, no tienen ni idea cuántos videos pidiendo que votaran y que, dando instrucciones como votar y votar y rebotar y rebotar. Creo que se puede votar hace como 100 veces por la celebridad que tú quieres salvar. Y la angustia que, que por favor avisen de que metan presa a Verónica, que la odiamos. Ustedes escucharon de la fanática que estaba hablando con Roberto. Él dijo, ¿Cómo odiamos a Verónica? ¿Ok? Ha llegado a ese punto. O sea que el jueguito, el teatito, el show que hayan estado manejando en la Casa de los Famosos, está causando eso entre la gente común y corriente que es fanática de huesito colorado, de esos que son ciegos, sordos y mudos, que se ciegan por su celebridad. Que, sinceramente, a mí, en mi opinión, en mi opinión, me dan lástima de ver la manera como se, se dedican, tienen una devoción sobre ese ídolo que ellos tienen en un pedestal. Para ahora escuchar de que todo es un show, un reality, un reality show. A la final termina siendo lo que es un show, un espectáculo, algo falso, actuado. No es real. Él dice 50-50, dijo la fan, le dijo a Roberto. Yo no creo que sea 50-50. Creo que tal vez será, vamos a darles el beneficio, la duda, a decir 20-80. 20 real, 80 actuado. Así es como realmente opino yo que es. Y esa es mi opinión. ¿Qué opinas tú? ¿Te gusta la dinámica de estos plazas de programas, de la manera como están jugando con los fans? ¿Crees realmente de que sí la están envenenando a Alicia Machado? ¿Crees de que el manager es el que está encubriendo para sacar el billete que Alicia está buscando en ese programa? ¿Que realmente la están cuidando su integridad? ¿Y que nadie la están envenenando? ¿Qué opinas tú? Llamita bien encendida, con mucho neón, para comentar. Chisme bonus, chisme bonus, chisme bonus. Ahora sí se me adelantaron, robótica, se me adelantaron demasiado. Chisme bonus. Bueno, si llegaste hasta aquí es porque tienes la llama bien encendida. Eres parte de la familia Elite. Lo único que tienes que hacer es mostrar tu orgullo por ser parte de la familia escribiendo hashtag chisme bonus en la sección de los comentarios. Ponle pausa al video. ¿Está bien? Ponle pausa. Ahora ve a la sección de los comentarios y escribe hashtag chisme bonus. Aquí te espero. Qué bien aplicado eres. Muy bien. Así me gusta. Hashtag chisme bonus. Y porque ya eres parte de la familia Elite, mereces tu chisme bonus. ¿Ya escucharon cómo le cantaron sus bienvenidas a ex presidente de México, Enrique Peña Nieto? Derratero, no lo bajaron. ¿Qué te gusta? 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 ¡Ratero! El ratero ya se va. Para ser presidente, qué poco. ¡Es un taxi! Ajá, no un taxi, imagínate. ¡Es un taxi! ¡Es un ex presidente de México! Cada quien tiene lo que se merece, van a ir a la cárcel. ¡Vas a pagar todo! ¡Un taxi, el ex presidente! Ajá. ¿Crees que Enrique Peña Nieto se merece esta clase de trato al llegar allá a la Ciudad de México? ¿Crees tú que es correcto tratarlo de esa manera? ¿Cantarle su verdad? ¿Decirle lo que es? Déjamelo en nuestra sección de los comentarios. Recuerda, hashtag chismebonus. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, marca esa campanita para recibir futuras notificaciones. Y recuerda que la mejor manera de apoyar al canal es compartiéndolo en tus redes sociales. Sigamos con el chisme con estos dos videos que escogí para ti.